Wrap de verduras, coliflor, garbanzo y curry Ingredientes Mission Wraps Multigrain Coliflor Cebolla Jengibre Ajo Garbanzos Y curry Primero cuece la coliflor cortada en trozos en agua hirviendo hasta que esté tierna unos 15 o 20 minutos En una sartén añade aceite de oliva y la cebolla picada Saltea hasta que esté dorada Y añade el jengibre y el ajo picados Saltea de nuevo un minuto y añade la coliflor y los garbanzos Condimenta al gusto con el curry y un poco de sal Y déjalo en la sartén unos minutos Vertemos el relleno sobre un Mission Wraps Cerramos el wrap y ya tenemos lista una deliciosa comida completamente vegana Podemos añadir finalmente una salsa de yogur vegana Si te gustó no olvides dar like, comentar, compartir o unirte a nuestra página Nos vemos la próxima semana con una nueva receta